Muy buenos días a todos, estamos transmitiendo desde la ciudad de Campeche, Campeche para aquellos que nos preguntan donde estamos, estamos en la ciudad de Campeche, Campeche que hablan en la zona de la calle 12, esquina con avenida Agustín Melgar estamos entre varios trabajos, tenemos un asiento atorado, bueno tenemos dos chevys uno que estamos aquí poniendo centros nuevos, este tipo de centros estamos poniendo acá aquí se aprecia mejor el centro, tenemos un asiento atorado de chevy, donde sale lo que se rompe estamos dándole pintura para reforzar el antioxidante con el ring, vamos a mandar a poner una llante y balancearlo, estaba por allá, bueno estaba atorado este carril, no sé dónde quedó pero era como un gancho que tenía atravesado acá, me gustaría mostrárselos pero bueno está perdido y la otra es lo que tiene José en la mano de este chevy, a ver José no abría y este va a ser el tema de hoy, la cerradura, a ver José agárrala ahí, muéstranos muéstranos qué era lo que pasaba y lo que pasaba era era esto, era esto, cómo se corrió ok, el problema estaba acá, ok, vamos a ver, a ver vamos a poner pausa tantito, siempre me dicen en los videos con respecto a las cerraduras que soy pésimo explicando, que no sé explicar el asunto está en las cerraduras, que para nosotros poder acceder a eso que ustedes ven tuvimos que hacer un desastre, les voy a ser honesto, muchas veces no quiero enseñarlo porque tenemos que abrir a la fuerza las puertas qué sucedía acá, bueno lo que sucedió fue un simple problema que esto se atoró esto de acá, a ver pone seguro ahí, quítaselo, porque no llegaba, te acuerdas que lo movía aquí, aquí, a ver, aquí, entonces esto se quedó atorado, estaba durísimo por el agua y esta parte que es la que va a abrir dejó de llegar o sea, se quedó en modo de seguro entonces, le quitamos el seguro lo corremos por acá y esta parte ya se contactó acá y y a ver, vamos a bajar, ahora lo duro y ya, ahí está ok, ahí está y ya logra tumbar el seguro entonces, qué pasaba, que la llave no lograba accionar esto esto, vieron aquí cómo se separa entonces, nosotros nos invitamos todo el problema era que esto no se movía ahí está, ahora sí ahí sí se mueve y ahí, pone el seguro pone el seguro y en el pelo de perro porque pues es un coche que lo usan para una estética de perros a ver ahí, cuida con la cara y ahí ya tumba el mecanismo ok, a ver muévelo bueno entonces todo el problema de la cerradura señores es esto el problema está que cuando está forrado o cuando está cerrado y no lo abre la llave no lo abre la la manija la manija la cerradura agarradera o como le llamen si nosotros quisimos acceder a esta cerradura y quisimos sacar los tornillos para poder abrir pero los tornillos salen hacia acá así que no se puede quisimos eh acceder a través de la del vidrio quitamos las cañuelas y tampoco pudimos y que tuvimos que hacer tuvimos que quitar el hule tuvimos que quitar el forro y tuvimos que ver como de que manera y este hoy si que pues un poco tosca por llamarlo de la de lo más elecuentemente posible quitar retirar la cerradura con la puerta cerrada para que nosotros podamos abrir porque pues ya ni el ni la manija interna la abría ni la manija ni la cerradura ni la manija externa ni el seguro si todo porque porque esta parte agárralo por favor a ver como va la cerradura así 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 va así va la cerradura iría así metida así va agárrala todo porque esta parte quedó dura entonces que era lo que nosotros vimos que esto no atacaba claro que nosotros no se movía si es aquí va metido simplemente un alambre que es el mecanismo de esta parte entonces esto esta bajaba así pero no atacaba acá y el seguro que está doblado que así estaba nosotros quisimos ver la manera lo estábamos jalando verdad hacia arriba así ese simple movimiento y simplemente no lo hacía así que tuvimos que desforrar tratando de no romper nada pero la verdad que hay que quitar todos los tornillos que pudimos y jalar los otros que no pudimos mover hasta el momento que pudimos abrir esta cerradura esta cerradura es de este chevy es un chevy pop modelo 2001 si y les aseguro que es una de las cerraduras más fáciles de poder desarmar entre comillas porque siempre dicen chevy chevita papita hasta que no falla digo yo si entonces señores si este es el mecanismo si este es el mecanismo agarra acá por favor aquí este es el mecanismo del seguro cuando ustedes jalan y meten la varilla agárralo duro hay que suavizarlo un poquito más este es el mecanismo este otro mecanismo es el mecanismo de la maneja interna el de la puerta si es correcto si si no o este es el de la no este es de la maneja interna exactamente esa es la maneja interna correcto es correcto gracias jose ese es el de la maneja interna este es el seguro de la maneja externa y esto es el de la llave de la cerradura esto es de acá y ni este funcionaba todo problema fue que como viene diseñado aquí esto se alejaba así que esto no hacía este trabajo pues que hicimos nosotros bueno una vez que logramos desarmar todo si este vamos a ver a bajarlo agarrarlo agarrarlo como era así así ok una vez que nosotros logramos desarmar todo lo único que hice yo fue hacer este movimiento acá a ver si no captamos en la cámara aquí esto fue todo y al hacer este movimiento pone seguro lo estamos lavando lo estamos aceitando es un poco sucio ahí está voy a mover la palanca nada más aquí así hacia acá y ahorita van a ver cómo lo va a tirar ahí está ahí está bien vamos a ir a dar una lavadita al banco y vamos a suavizarlo a ver cómo va a quedar bueno y le estamos dando mantenimiento con un poco de aceite de motor grado 30 95 10 30 semisintético lo de menos pero si aceite de motor delgado no muy grueso para que lubrique y entre bien ya logramos destrabar esta parte que estaba durísima que se divide en dos y aquí otra parte con un segundo movimiento igual acá y esta que es la más importante esta leja entonces esta funciona así y esta cae acá lo que pasa que se venía atorando me imagino y no no alcanzaba a llegar nada más tantito lo tocaba aquí quedaba muy duro ahí está así lo debe acercar ahí y alejar acercar y alejar para que no abra ahí está vamos a poner un poquito más de aceite nada más para que vaya bien lubricado aceite más aquí nada más para el mecanismo y pues con el agua las lluvias luego los hules dañados las cañuelas todo eso afecta y hace que se ponga duro el mecanismo y luego pues afecta el trabajo de este mecanismo ahí está ahí está de resto pues yo creo que ya ahí está ya lo vemos otra vez normal vamos a girar y así va esto ahí está ahí está ahí está y aquí cae la segunda parte del seguro jalamos aquí tiene un modo seguro lo vamos a quitar para que nada más presionamos acá y abra recuerden que cuando no quiere abrir si hay que ubicar cuál es el mecanismo que baja la perilla que va acá abajo esta de acá esta de acá es decir bueno este de acá no en todas las cerraduras es el mismo mecanismo porque el diseño cambia en este caso esta es la que tenemos que accionar es la que nosotros accionamos para que no esto no es esto sino el pestillo que va acá adentro a ver si lo logramos ubicar vamos a prender el flash a ver si se ve el pestillo que va acá adentro este es el que se libera ahí está es el que libera lamentablemente no en todas las cerraduras es la misma técnica o mecánica ¿verdad? cambia de acuerdo al fabricante ahí está vamos acá y lo libera bien muy bien vamos a instalar y a ver que ocurre igual para armarlo pues ahí se van a dar una idea no es visible es de manera interna por la puerta vidrio arriba no quitamos el elevador y tenemos que meter los implementos ahí y acomodarlo y ahí conectar el varillaje de manera interna también y pues todo está escondido es 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 una de las partes pese a que es de las de las más accesibles este una de las partes más más complejas de filmar o de grabar ¿sí? pero pues ahí estamos vamos a poner esos tres tornillitos y él va a empezar a reconectar todo el varillaje ¿sí? no lo apretamos hasta que ya estén puestas todas las varillas a ver ¿seguro? ¿pone seguro? no ¿pone seguro? sí abre la puerta perfecto tranquilo abre por dentro quita el seguro abre por dentro cierra con seguro abre por fuera quita el seguro abre cierra llave ponga el seguro con la llave ahí está ahí no 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 con la llave no hay que con seguro pero no tapes la cámara jose a ver polo abre quítalo abre cierra ahora vamos a ver la configuración electrónica a ver con el switch nada más conéctalo listo esta es la parte de la configuración electrónica el actuador que estaba echado a perder este es el actuador que se echó a perder esta cerradura de chevy no lleva esto eso se lo adaptan así que se compra es un actuador electromagnético es lo que cambiamos así la otra parte que estaba rota ah y esto es lo que tenía el asiento que no habíamos encontrado ahí está esto es lo que estaba atorando el asiento listo ya quedó la reparación del chevy ya quedó la puerta es lo que había que iba a ser estaba